Buenas, don Roque. Pasa, pasa, pasa. Nada más vengo de boleto para avisarle que hay junta urgentiva. Sí, sí, sí. Sí, pero antes, quiero que veas esto. ¡El aquí! ¡La gran batalla de Chichichota! ¿Qué chichique? ¿Qué pasó, don Roque? No me ande queriendo alburear, ¿eh? Yo mejor me borro. ¡No, espérate! Ven acá. ¿Te interesaría ganarte unos centavos? ¿Qué pasó, don Roque? Yo tengo principios, decencia, integridad. ¿A quién hay que golpear? No, no. A nadie. Solo quiero que me acompañes a cobrar mi pensión. ¿Orales? ¿Para cuándo? Es el... Espérate. Es que no me acuerdo, hombre. Espérate. Ah, pero como sabía que esto podía pasar. Apunté la fecha exacta en un papelito. No, hombre, borrpado. ¿Y dónde el papelito, pues? El papelito lo... Lo dejé en... Junto al microondas. Ay, don Roque, si usted ni microondas tiene... ¿Y? ¿Entonces dónde lo dejé? ¡Qué obnubilado! ¡Qué inmemorioso! ¡Qué inmemorioso! Pues les traigo una buena noticia. Ya le eché su buena revisada al tinaco. Y no va a haber necesidad de cambiar el cople. ¡Oye! Vaya, menos mal. Va a haber necesidad de cambiar el tinaco. ¿Qué? Sí, pues es que el que tenemos ya tiene más fugas que un reclusorio. Bueno, ¿y eso en cuánto nos va a salir, Germán? Pues ahora verá, así a ojo de buen cubero. Yo le calculo que con unos... Cien baritos por departamento ya la robamos unidad. ¿Cien pesos? No, no, Germán. Nos negad a pagar esa cantidad. ¿Sí? Ah, pues entonces échenme quince pesos cada quien. Ya con eso compro el cople y pues así lo machino. Bueno, eso está mejor. Pues sí. Pero que paguen todos, ¿eh? No me importa si alguien tiene que vender un riñón para pagar. ¿Verdad, Magdalena? Por favor, Lorena. Aquí está nuestra parte. ¿Me decías, Lorena? ¿Y ahora, Doña Magda? ¿Ladrón desacó este billete? No me diga que se lo dieron uñas amigas. Por favor, Germán, para que lo sepas. Nosotros tenemos acciones en la industria del aluminio que anualmente nos dejan muy buenos rendimientos. Ay, Doña Magda. Su única acción del aluminio es mandar a Don Arturo a la basura a levantar latas para después venderlas. Por kilo. No, 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 no. Es billete. Órale, ¿quién se va a los? Ya. A ver, Luisito, no se haga pato. Tome chocolate y pague lo que debe. Híjole, no, no traigo. Pero te lo paso al rato sin falta, ¿no? No se apure, Luis. Para eso estamos los buenos vecinos, para apoyarnos. Germán, cóbrate de mi billete el dinero de Luis. Eh, bueno, pues, muchas gracias, Doña Magda. Pero al rato que saqué dinero se lo paso, ¿no? No se preocupe, Luis. Cuando pueda me los devuelve. A nosotros, los de la clase acomodada, siempre nos ha gustado ayudar a los pobres. No, no, no. Es que no lo puedo creer, man. No lo puedo creer. Hasta que se cortó una flor del jardín de Doña Magda. Oye, ¿no será que ya cambió y se volvió religiosa? Abre. Devuélvame mi dinero, Luis. No, Doña Magda, pero si apenas... No sea abusivo, ¿eh? No quiero pretextos. Págame mi dinero. ¿Qué me estabas diciendo, Luisito? ¿Y entonces luego, luego le fue a cobrar la bruja a Doña Magda, Luisito? Si también usted, Luis, ¿para qué le aceptó el dinero? Todos sabemos que Magdalena es más impredecible que el mundo del cine. Mi dinero, Luis. Germán, préstame 15 pesos, por favor. No, pues ahora sí le voy a quedar mal, Luisito. El enano me bajó todo en el pocarín. Me dejó seco. Tranquilo. Dinero. Claro que sí, Luisito. Mire, hable a este número. Ahí le prestan dinero a cambio de una garantía. Mi dinero, Luis. Luis, ¿cómo quiere que le pague, Magdalena? Ahorita no tengo. Eso lo hubiera pensado antes de andarme limosneando para que le prestara. Porque no se lo regalé, Luis. Fue prestado. Son 15 pesos, por Dios. Si es lo que yo digo, 15 pesos. Pero tal parece que lo que usted quiere es jinetearme mi dinero, ¿verdad? No, espérese. Espérese, Magdalena. No sea exagerada. ¿Exagerada? Eso es lo que me gano por prestarle. Fíjese, que me llame exagerada. ¿Y después qué me va a decir, Luis? ¡Locar! ¿Sabe qué? Yo nunca lo he llamado afeminado. Y eso que lo he pensado muchas veces. Es más, mucha gente en este edificio lo piensa. Pero no se lo dicen. ¿O sí? Toque. No lo acompaño a ningún lado. Pero sepa que voy a estar esperando su pago. Y no es porque me haga falta el dinero, ¿eh? No, pues no le hace falta. Ya se acostumbra a vivir sin él. Espero mi dinero hoy. Hoy. ¿Rocker? ¿Qué haces ahí? Estoy, estoy buscando un pedazo de papel. Pues agarre el periódico. Ay, ya. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? A ver. Me mando a mi mamá por una tacita de azúcar. Otra vez. Ah, ¿y qué pasaría si regresas sin esa tacita de azúcar? Mmm, pues me regañarían. ¿Y cómo castigo me pondrían a ensayar? No se me la va a dar, ¿verdad? Ah, claro que sí. Pero antes, vas a tener que unirte a mi búsqueda. ¿Y el azúcar? No, estoy bien, estoy en buen nivel. Pero gracias por preocuparte. No, hombre. ¿Te pasas, Pedrito? Eso estuvo más intrépido que cuando le gritaste espanzón al carnicero y nos persiguió con su machete por toda la cuadra. ¿Cómo te puede descolar? No lo puedo creer. Voy al cajero. Y no puedo sacar dinero porque un desadaptado metió una envoltura de paleta en la ranura de la tarjeta. ¿A qué enfermo le ocurriría algo así? Miren nada más. El timador número uno, acompañado de su séquito de vagos. ¿Qué séquito? Pues nada, que no estoy mojadito. Luis, ¿qué pasó con la fuerte suma de dinero que me debe? No pude sacar dinero. Mañana le pago sin falta. Mañana, mañana. Es usted el hombre del mañana. No me deja usted otra opción, ¿eh? Necesito que me firme un pagaré. No hay necesidad de firmar ningún pagaré. Usted me conoce muy bien. No, 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 no. Pensé que lo conocía. Pero ya me voy dando cuenta de que no. Así que afronte su responsabilidad. Moroso. Está bien. ¿Dónde firmo? Dáseselo, Arturo. Sí. Yo, Arturo López, me comprometo a pagar a Lana Fácil la cantidad de 30 pesos del empeño de una plancha. Me equivoqué de pagaré. ¿Ustedes qué? Ay, don Arturo, qué bueno que le hubiera pedido un favor. ¿Qué pasó? Silvia, ya se enteró que tenemos dinero y nos quiere pedir prestado. Ay, doña Magda, ¿cómo cree? No, lo que pasa es que tengo un problema con el banco y como don Arturo sabe de números. Dígame, Silvia, ¿en qué le ayudo? Mire, es que me hicieron un cargo de 500 pesos, pero no sé de qué es. Ah, es que se atrasó en el pago y eso le generó intereses. Mire, usted debió haber pagado 700 pesos por la compra del libro Solteronas Desesperadas. ¿Pero no lo pagó? Bueno, lo que pasa es que es un libro que yo compré para una amiga. Ay, Silvia, pues hubiera aprovechado, si hubiera comprado uno para usted. ¿Qué quieres? ¿Está tu mamá? Sí. ¿Le hablas? Eh, pues necesito dinero, sí. Mamá, me traje un favor. Pásale estos 15 pesos a tu mamá, por favor. ¡De ninguna manera! ¿Usted qué dijo? Le dejo los 15 pesos y ya me olvido, ¿no? Sí, ya se los di a su hijo. ¿Quién se los prestó? ¿Ella o yo? Sepase, Luis, que ya no son 15 pesos. Usted se retrasó en el pago y eso genera intereses. Bueno, ¿cuánto quiere? ¿20? ¿25? ¿Considerando el interés del 5,000 por ciento? Ya me debes 750. ¿Qué? ¿Estás tan loca o qué? Para empezar, nunca quedamos en nada de un interés. ¿Cómo que no, Luis? Usted lo firmó en este documento. Aquí lo dice muy claro. ¿1,000 por ciento? Oye, pero eso no estaba. Mire, si hasta se ve que lo puso con marcador, ahí se ve. Mire, yo no sé, Luis, pero más le vale que me pague antes de las tres, porque cada hora que pasa aumenta su deuda. Mire, señora, no sea tranza. Eso no te lo voy a... Antes de las tres, Luis. Mire, yo no sé. Mire, yo no sé. Mire, yo no sé. Mire, yo no sé. Gracias por ver el video. ¡Oh, Nino, Nino! Estoy harto de que me saquen dinero. Pero ahora sí no me voy a dejar del Doña Magda. Lo único malo es que ya le firmaste un papel, mi polarcito. Pues eso que ni qué, ¿eh? La Doña Magda con tal de sacarle un varo es capaz de conseguirse al mismísimo abogado del diablo. Y en una de esas ni le cobra, ¿eh? Con eso de que son parientes. Sí, ¿verdad? No, pues yo creo que lo mejor va a ser pagarle los 750 pesos y ya. Serán 750 si le pagas ahorita. Acuérdate que cada hora que pasa sube la deuda, mi pop. Pues ahora sí que tiene de dos sopas, Luisito. O le paga, o se mete a su casa. Le da un somnífero a la vieja. Destruye el pagaré. Y de paso, se agarra mi pelota de beige con la que le rompí el vidrio y nunca quiso devolverme la bruja. ¿Cómo ve? No, pues, no le pago. ¿Has visto algo? Pues, además de un viejo loco, nada. ¿Qué dijiste? Que ya busqué como un loco y nada. Creo que debemos hacer una búsqueda más intensiva. Hay que vaciar todos los cajones. Ay, no, don Roque. Vamos a hacer muchos tiraderos. Un novato lo haría. Pero en manos de un militar. ¡Ja! No hay por qué preocuparse. Compañero. Compañero. ¿Dónde estás, compañero? ¡Auxilio! ¡Sáqueme de aquí! ¡Me cayó el señor Don Chima! ¡Sácame, don Roque! ¡Ah! Ahí estás, compañero. ¡Ja, ja, ja! ¿No estás lastimado? ¡Auxilio! ¿Por qué gritas? ¿Ah, no fuiste tú? ¿Tú es quién gritó? ¡Arranca, por favor! ¡Auxilio! ¡Quieta! No, no, espérate. No cierres. Quítate mucho el balcón. ¿Qué dijiste? No, nada. Ahorita yo toco. Oye, ¿me podrías regresar mis 15 pesos? Quédatelos. Este, los doy como todo domingo. ¿Quién? Soy Luis. Vengo a pagarle Magdalena. ¿Qué bueno, Luis? Me trae los 1500 pesos. ¿1500? ¿Pero si todavía no son las 3? Ah, sí. Vení dispuesta. Mire, Magdalena. Si no me abre, voy a echarle el dinero por debajo de la puerta. Luis. No sé cuáles sean las costumbres en el pueblo del que usted viene. Pero la gente civil, quizá, se entrega las cosas en la mano. ¿Y no cree que para eso tendría que abrirme primero? Bueno, usted está sordo, Luis. Ya le dije que estoy indispuesta. Regrese más tarde. No, no voy a regresar, fíjese. Se lo voy a echar por debajo de la puerta. Si puede. ¡Arturo! ¡Plante la perla rápido! Y no me partí la puerta, porque también se la cojo. Bueno, ya me voy, don Roque. No me va a dar la gajita de azúcar, ¿verdad? No, por desertor. ¡Alto! ¡Ya! ¿Sí me la va a dar? Depende. ¡Taca la pata! No, soy loro. ¡No, que le va al ser, hombre! ¡Ay! Vamos, a ver. Ese es el papelito que andaba buscando, ¿verdad? Efectivamente. Lo ves, chamaco. La perseverancia de un militar siempre da resultado. Mi cita es para el 18 de este mes. Su cita fue... ¿Ayer? ¿Y qué tanto tiempo llevamos buscando? ¿Y ahora qué hago? Si doña Magda se sigue escondiendo, jamás voy a poder pagar esa deuda. ¿Deuda? ¿Deuda? ¿Deuda la que tiene el cine con el gran Frankie Rivers? Mire que no haberme otorgado un Oscar por mi actuación en La Toalla del Mojado. Aguados, aguados. Hay moros en la costa, pájaros en el alambre, castores en la madriguera, ratones. Oh, luego se tardan en captar, ¿o qué? ¿Mi dinero, Luis? Ay, mire, ya, páguenle, Luisito. Total, que la vida da muchas vueltas. El día de mañana se le va a ofrecer a ella que le presten. Y tómala. Puros cuernos que le va a dar. A ver. Ay, por favor. Ustedes bien saben que yo nunca pido prestado. Claro que no. Siempre manda a don Arturo. A ver, esperen, esperen. Si mal no recuerdo, Magdalena, hace como tres semanas usted me pidió prestado. ¿Yo? ¿Está usted como operado, Luis? No, no, no. Le presté 30 pesos cuando el pollero la cachó robándose unas pechugas. ¿Eso? Eso no es cierto. ¿Verdad que no es cierto, Arturo? Claro que no es cierto. Eran unas mollejitas. A los 1.500 que usted me debe. Pues sí. Porque ya con el interés del 5.000%, mismo interés que usted me aplicó, pues me debe algo así como... Es muy peso. Flaquita, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes. Usted no puede cobrarme, Luis. Usted no tiene ningún papel firmado por mí. No, 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 tengo. Pero tengo unos abogados muy buenos. Además, tengo testigos. ¿Ah, sí? Por favor. ¿Cuáles testigos? Entonces, Magdalena, quiere que le vaya hablando a mis abogados. Luis, no, no, ¿por qué me toma? Mire, eso de cobrarse entre vecinos no está nada bien. Es más, para que vea que está usted hablando con gente decente, le condono su deuda. ¿Y usted también nos va a condonar la deuda? No sé, don Arturo, no sé. Por su mamacita santa, condónenos la deuda. Luisito, no tenemos dinero. Bueno, ya, está bien, don Arturo. Pero solo lo hago por usted, que quede claro. Gracias, gracias, Luisito. Gracias, gracias. Qué suplicativo. Qué arrastrado. Aquí está tu cafecito, cielo. ¿Y el pan dulce? No hay. Es que no pude comprarlo. No pudiste comprarlo. ¿Puedes saber cuál es tu pretexto para no haber comprado pan dulce, Arturo? Pues que los últimos 15 pesos que teníamos, se los prestaste a Luisito. Aquí hay un cacho de bolillo duro. Si quieres, lo meto al micro para que se aguarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.